La expresidenta argentina Cristina Fernández llegó hoy a los tribunales de Buenos Aires para declarar en una causa en la que se investigan presuntos delitos de lavado de dinero relacionados con la concesión de obra pública durante su mandato, conocida como la Ruta del Dinero K. La actual senadora, que cuenta con fueros parlamentarios que evitan su detención, llegó en automóvil a los juzgados procedente del apartamento de su hija Florencia, donde vive desde que a finales de agosto realizaron registros judiciales en sus casas y decidió no volver a ellas hasta asegurarse de que no se le colocó tecnología de espionaje. A las puertas de la sede judicial esperaba, como es habitual, un grupo de varios militantes kirchneristas que acudieron en señal de apoyo a la expresidenta. En un escrito presentado ante el juez Fernández Asevero que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarla en delitos de corrupción porque jamás se apoderó de dinero ilícito alguno. Podrán seguir vigilando mis movimientos y los de mi familia, escuchar de manera clandestina mis conversaciones telefónicas o excavar toda la Patagonia argentina o donde mejor se les ocurra, señaló. Esta citación a Fernández se da un día después de haber recibido su sexto procesamiento judicial en una causa por presuntos sobornos de empresarios durante su presidencia en la que el juez Claudio Gonadio pidió también su detención.